Un saludo a los amigos de Radio María Colombia y a quienes puedan llegar estas palabras. Soy consciente de que en estos últimos días hemos informado varias veces sobre el tema de las vacunas contra COVID-19. También soy consciente de que es un tema polémico y que muchos católicos ven con preocupación que los sacerdotes o personas que tenemos algún lugar de servicio en la iglesia hablemos en favor de un proceso de vacunación. No se trata de lastimar la sensibilidad de nadie, no se trata de hacer una polémica estéril, créanme que se trata de buscar el bien común. El día 20 de diciembre, el portal católico, bastante reconocido por su tendencia clara, ortodoxa, yo diría conservadora, este portal que se llama Info Católica, ha publicado una noticia. Médicos católicos de Croacia afirman, no hay barreras éticas contra vacunas COVID-19 de Pfizer y de Moderna. En un comunicado publicado por el Consejo Ejecutivo de la Sociedad Médica Católica Croata, los médicos católicos señalan que ciertamente no existen barreras éticas que impidan que los católicos se vacunen. Quiero recordar la tradición, la profunda tradición que tiene la fe católica en Croacia, uno de los países que lleva una línea de continuidad y de fidelidad a la Iglesia Católica con mayor extensión en todo el mundo. Y se trata aquí de la Sociedad Médica Católica de ese país que da esta certificación. De acuerdo con los resultados de los ensayos clínicos de las vacunas basadas en ARN mensajero, es decir, ácido ribonucleico mensajero, que es la tecnología propia de estas vacunas, siguen afirmando a estos médicos, las personas que reciban estas vacunas tendrán una protección del 95% contra COVID-19, con un pequeño riesgo de reacciones adversas locales y a veces sistémicas, limitadas a las primeras 48 horas después de la administración. Lo que acabo de leer es textual. Es importante destacar que nadie conoce las consecuencias a largo plazo. Es posible que tales consecuencias no duren más que los pocos días necesarios para que se descomponga el ARN mensajero inyectado. Es evidente que pueden darse consecuencias a largo plazo. Como decía un médico en otras declaraciones, yo he tratado de seguir muy de cerca estas noticias, decía, es que hay muchas cosas que nosotros desconocemos a largo plazo. Piense usted, si es padre de familia y si usted ha vacunado a sus hijos contra el sarampión o contra alguna otra enfermedad, ¿tenemos una certeza absoluta del 100% de que no se va a presentar ningún efecto adverso en ninguna persona, de ningún país, en ninguna época? Ese tipo de certezas no las tenemos. Pero los estudios nos dan unos altísimos márgenes de seguridad que yo creo que son importantes para nosotros. ¿Por qué vuelvo sobre este tema de las vacunas? Porque yo considero que hay que quitar la idea de que ser católico necesariamente es oponerse a todo lo que propongan los gobiernos, es oponerse a todo lo que propongan los científicos y es oponerse a todo lo que proponga la tecnología. La posición católica tradicional, la posición católica de siempre ha sido que es necesario examinar y es necesario discernir. Es verdad que muchos de nuestros gobiernos han traicionado los principios cristianos, han arrinconado o perseguido o marginado a la iglesia, le han dado la espalda a principios éticos, pero nosotros, principalmente nosotros católicos, debemos tener el criterio suficiente para discernir y darnos cuenta, sobre todo cuando hay voces tan autorizadas como esta sociedad de médicos católicos en Croacia, que nos están diciendo, mira, realmente no hay un problema ético detrás de esta administración de las vacunas. Dejo esta información aquí, pero desde luego cada persona tendrá que hacer su propio discernimiento. Estuvo con ustedes Fray Nelson Medina, de la Orden de Predicadores.